Problema 4. Nos preguntan si hay una aplicación lineal de R3 en R2 que cumple estas cuatro condiciones que tenemos en la pantalla. Cuando nos preguntan si existe una aplicación lineal que cumple ciertas condiciones, el resultado en el que hay que pensar siempre es el teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales. Este teorema nos dice que, dada una base del dominio, existe una única aplicación lineal que envía los vectores de esa base a vectores que nos dan de antemano. En este caso, los tres primeros vectores cuyas imágenes nos están dando forman la base canónica. Por tanto, lo que nos dice el teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales, existe una única aplicación F de R3 en R2 lineal que cumple las tres primeras condiciones. Para que cumple las condiciones que he señalado en rojo. Entonces, la pregunta se reduce a ver si esta única aplicación lineal que cumple las tres primeras condiciones, cumple la cuarta condición. Vamos a verlo. Para esta aplicación F, para esta única F, ¿cuánto es F de 1, 0, 1? Pues como es lineal, es F de... Y esto no es algo que podamos hacer en esta ocasión con estos números en concreto, sino que siempre como estos vectores, estos tres primeros vectores son una base, sea este cuarto, el 1, 0, 1 o cualquier otro vector, se va a poder poner como combinación lineal de los tres primeros vectores cuyas imágenes nos están dando. Vale, en este caso el 1, 0, 1 se puede escribir como 1, 0, 0, 0, más 0, 0, 1. Y ahora, como F es lineal, esto es F de 1, 0, 0, más F de 0, 0, 1, que es igual a 1, 1 más menos 1, 2. Es decir, es igual a 0, 3 distinto de menos 1, 1 Por tanto, la respuesta a la pregunta es que no Porque la única aplicación lineal que cumple las tres primeras condiciones No cumple la cuarta condición Después hay una segunda pregunta en este problema Que nos dice Y si en vez de f de 1, 0, 1 igual a menos 1, 1 La cuarta condición es que f de 1, 0, 1 sea igual a 0, 3 Bueno, entonces la respuesta sería que sí Ya que hemos visto que la aplicación f que cumple las tres primeras condiciones Esa aplicación cumple que f de 1, 0, 1 es 0, 3 Entonces, en este caso, la respuesta es que sí Y además se podría decir que hay una única aplicación lineal que cumple esas cuatro condiciones En este caso la respuesta sería sí Y además es única Pero la respuesta a la primera parte del problema Es que no Ya que la única aplicación lineal que cumple las tres primeras condiciones No cumple la cuarta 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 Gracias.